Teleclub de viaje, con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Emprenda el viaje directo y sin escala, desde la comodidad de su hogar, con su amigo Nadim Alimodad. Amigos, qué gusto saludarlos una vez más al iniciar otro programa de Teleclub de viajes. Les cuento que en días pasados estuvieron a visitarnos e invitarnos a Orlando, sus representantes de Disneylandia, de SeaWorld y de Estudios Universal. Y nosotros traducimos la invitación de ellos, presentándoles a ustedes estas imágenes de cada uno de esos lugares, que no son los únicos en Orlando, hay muchísimos más. Pero nosotros queremos invitarlos a que en las próximas vacaciones, ahora que vienen las de invierno, pues tenga la oportunidad de disfrutar con la familia de este lugar que realmente es mágico. es uno de los lugares, como dicen ellos, más bellos de la tierra, en donde se divierte con la familia, los niños principalmente, los papás de los niños y los papás de los papás de los niños. Así es de que vamos a sacar de nuestro archivo estas imágenes que hemos presentado en programas hace ya algún tiempo, pero recordemos lo que es ese destino turístico, uno de los más visitados, importantes, divertidos que hay en el mundo, que es Orlando. Soy su amigo Nadim Ali Modad, vamos a unos mensajes, ojalá que disfruten. Llame a los chamacos para que vean estas imágenes también y disfruten con ustedes allá en casita. Mensajes, regresamos. En Hacienda La Providencia realizamos su evento para 150 personas o hasta 2.500. Hacienda La Providencia tiene la experiencia y la posibilidad de ofrecer a ustedes diferentes paquetes, contando con la mejor calidad y variedad gastronómica de decoración y de montaje, para que su evento sea inolvidable. Distíngase realizándolo en Hacienda La Providencia. Jalisco te invita a recorrer la Ruta del Tequila, que contempla el orgullo ancestral de Amatitán, el legado histórico del Arenal, el sabor indescriptible de tequila y las calles llenas de tradición de Magdalena. Campos llenos de agave, parajes incomparables, la Ruta del Tequila tiene sabor a historia. Visite Jalisco, porque Jalisco es México. Guadalajara lo espera con los brazos abiertos para que usted y su familia conozcan los tesoros de esta belleza colonial, donde encontrará los mejores precios en hoteles, transportación, restaurantes y comercio. Compruébelo, visite Guadalajara y disfrute de sus centros culturales, plazas comerciales, zoológico, parques y lugares de esparcimiento. Lo invita la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Plaza de Toros Nuevo Progreso presenta, tres auténticas promesas del toreo, el colombiano Ricardo Rivera y los tapatíos Pepe Murillo y Oliver Godoy, lidiando seis de Rancho Seco, domingo 27 de octubre, 4.30 de la tarde, la juventud al toro. Y con la algarabía de chicos y grandes que se apostaban a las aceras de esta principal avenida, que es la Main Street o la calle principal, todos los días, si el clima lo permite, teniendo como fondo el castillo del reino mágico, se realiza un desfile por esta calle principal de Disneylandia, llamado Momentos Mágicos, y en el cual participan varios personajes conocidos en el mundo de las películas que han producido los estudios Disney. Y aquí, bueno, pues este desfile que tiene una duración de unos 20, 25 minutos, quizás hasta media hora, mantiene definitivamente la atención de los niños, de los papás, de los niños, y como siempre hemos dicho, de los papás, de los papás, de los papás, de los niños. Porque estos parques de diversiones, bueno, pues son de fantasía para los niños, pero créanme lo que son de una auténtica realidad para los mayores. Porque ahí nos encontramos con que volvemos a ser niños una vez más, volvemos a disfrutar de ese encanto, de esa fantasía, de ese darle vuelta a la cabeza y darle rienda para encontrar y descifrar y entender estos momentos tan maravillosos. Hay, como comentábamos anteriormente, dos desfiles durante el día. Uno que es aproximadamente a las 3 de la tarde, y otro que es sobre las 9, 10 de la noche. Pero el de la noche es un desfile totalmente diferente, el llamado desfile eléctrico, a base de luces en todos los carros, y el cual, bueno, en otra oportunidad, se lo estaremos presentando también, aquí en su programa Tele Club de Viajes. Por lo pronto, los dejo a ustedes que disfruten de estas imágenes con el ambiente musical, el sonido natural que se genera y se propicia en dicho desfile. ¡Gracias! Decíamos que aquí admiraremos y aplaudiremos a los personajes más importantes que nosotros recordamos de las películas que han producido los estudios Disney. Por ejemplo, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Blancanieves, Aladino, El Rey León, entre muchos otros, y bueno, pues entre carro y carro, está la expectación de los niños, también de los mayores, por saber qué personaje viene en el siguiente carro alegórico. Aquí usted, pues desde luego, que ya lo está averiguando, las características de cada personaje son inconfundibles. Y además, la riqueza del vestuario, lo perfectamente organizado, la escenografía de los carros alegóricos que llevan a estos personajes y lo bien caracterizado que está cada uno de ellos con los trabajos que seguramente se hacen de vestuario a mano. Ahí viene Mimi, que levanta también grandes aplausos entre todos, pero particularmente, bueno, pues, Mickey. El pato Donald, sin faltar desde luego, Goofy. Minnie, el mundialmente reconocido Mickey Mouse. Y el pato Donald, con su buen o mal genio. Ahí están los dos en este fabuloso carro alegórico. Sigamos disfrutando aquí en Teleclub de Viajes, el desfile diario, allá en Disney World, en Orlando, Florida. Y ahora Teleclub de Viajes lo invita a que conozca este maravilloso parque, Seaworld, en Orlando. Seaworld ofrece a los visitantes una amplia gama de opciones para que disfruten su estancia en el parque. Es muy importante que a la llegada solicite un mapa en el que están establecidos los lugares y horarios de los espectáculos, ya que vale la pena cada uno de ellos. Ya verá, se divertirá en grande por tantas atracciones. Chamu es la estrella, claro. Chamu es la ballena asesina, la llamada orca, que de asesina no tiene nada, porque realiza impresionantes acrobacias para divertir a todos los visitantes que van a verla, acompañada por sus entrenadores. ¡Gracias! En Seaworld usted puede admirar muchas de las especies marinas, como los delfines, a los cuales puede acariciar y alimentar, debido a que están en un estanque abierto al público. El alimento está debidamente cuidado para que no contraigan ninguna enfermedad, ya que estos mamíferos son muy delicados, y lo puede comprar en unos puestecitos cerca del lugar. Es una gran oportunidad para que todos podamos convivir con estos maravillosos mamíferos que parece que siempre se están riendo. Admire el show de los delfines donde hacen gala de la elegancia al realizar intrincadas acrobacias y trucos con pelotas y otro tipo de objetos. Cuando la luz empieza a declinar y la oscuridad se adueña del parque, da inicio uno de los shows más espectaculares. Durante aproximadamente 30 minutos, Chamu realiza acrobacias acompañada por música ambiental muy ágil y de ritmo moderno. Tenga cuidado si se decide sentarse en las primeras 16 filas. Bueno, si tiene calorcito, se lo recomendamos que ahí se siente. Y si no, definitivamente le decimos que se vaya detrás de la fila 16, ya que con su cola expulsa grandes cantidades de agua mientras le da vueltas al estanque. Al finalizar las actividades del parque, hay un gran despliegue de fuegos artificiales para el deleite de todos los visitantes. Y Teleclub de Viajes nos invita a que disfruten de este maravilloso parque de diversiones SeaWorld. En Hacienda La Providencia realizamos su evento para 150 personas o hasta 2.500. Hacienda La Providencia tiene la experiencia y la posibilidad de ofrecer a ustedes diferentes paquetes, contando con la mejor calidad y variedad gastronómica, de decoración y de montaje, para que su evento sea inolvidable. Distíngase realizándolo en Hacienda La Providencia. Plaza de Toros Nuevo Progreso presenta Tres auténticas promesas del toreo. El colombiano Ricardo Rivera y los tapatíos. Pepe Murillo y Oliver Godoy. Lidiando 6 de Rancho Seco. Domingo 27 de Octubre, 4.30 de la tarde. La juventud al toro. Guadalajara lo espera con los brazos abiertos para que usted y su familia conozcan los tesoros de esta belleza colonial. Donde encontrará los mejores precios en hoteles, transportación, restaurantes y comercio. Compruébelo. Visite Guadalajara y disfrute de sus centros culturales, plazas comerciales, zoológico, parques y lugares de esparcimiento. Lo invita la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Bueno, pues ahora estamos con estas vistas aéreas en Estudios Universal, allá en Orlando. Y bueno, pues estamos apreciando un collage de imágenes de los diferentes lugares de entretenimiento que tendremos la oportunidad de ver. Ya saben ustedes que Estudios Universal, bueno, pues está básicamente formado por los conceptos de las películas más importantes que esta compañía productora ha lanzado al mercado. Y los sitios donde usted va recorriendo, muchos de ellos corresponden precisamente a algunos de los temas de estas películas donde se va a encontrar usted. Como en estos casos, pues con algunos de los protagonistas principales. Y bueno, lo que conocíamos únicamente y anteriormente como Estudios Universal, ahora se ha determinado como Estudios Universal Escape, en donde la innovación en diseño y tecnología se juntan para crear el mejor destino de entretenimiento. Bueno, esto es verdad porque ahí se han reunido ahora, bueno, lo que se han llamado las Cinco Islas de la Aventura, después el City Walk de Estudios Universal, y este es un multimillonario fenómeno de diseño y tecnología que establece nuevos padrones de entretenimiento de las vacaciones de la familia. El nuevo destino incluye el aclamadísimo Parque Temático Universal Estudios de Florida, el nuevo y espectacular Estudios de las Islas de la Aventura, y el complejo de entretenimiento Universal Estudios City Walk y cinco hoteles temáticos. En este recorrido, por ejemplo, el de King Kong, pues vemos a este personaje famosísimo desde los años 30's, King Kong quien dio vida a una película que dio la vuelta al mundo, y ahí mientras va usted justamente en un aparato móvil, o que aparenta ser móvil, sí, porque hace usted un recorrido en él, bueno, pues va usted disfrutando de aquellos pasajes los más importantes de la película de King Kong. Después toma otro que se llama El Regreso al Futuro, y todo esto con base en la película, o en las películas, porque creo que fueron dos o tres películas, cuando menos, que se hicieron con este tema, que en su momento fue novedoso. Aquí están, pues justamente, las formas de transportación que aborda uno para hacer el recorrido. Y aquí estamos en el terremoto, recuerdan ustedes Airquake, este es el ride, o esta es la atracción del terremoto, donde usted se siente definitivamente en medio de un terremoto de 9 y 10 grados, que ya son devastadores totalmente. Ve que el agua se le viene encima, que el fuego se le viene encima, que se caen encima de usted los techos. Y bueno, todo eso no sigue siendo más que una fantasía creada por los Estudios Universal. Estos son un poquito los dentro de esos lugares, a los cuales usted, bueno, pues tiene oportunidad de visitar. Esta es otra de las atracciones. Y así, pues seguimos disfrutando, y pues recorriendo estos lugares, que pues rápido se nos va el tiempo, de verdad. Nosotros a veces quisiéramos que el tiempo transcurriera más lento. Y ti, ¿quién inclusive de ustedes no lloró con este personaje? Bueno, pues aquí lo van a ver, a encontrar de frente. Y si usted quiere disfrutar de una aventura del oeste, viendo a los hombres que son los que doblan, a los artistas de Stone Man, los hombres de piedra. Bueno, pues aquí usted podrá apreciar cómo se hacen los trucos, aunque algunos de ellos pues siguen llevando definitivamente su riesgo en un momento dado que pueden tener algún accidente. Pero son tan profesionales y están tan bien preparados que nos hacen aparentar la auténtica realidad, pero sin riesgo para ellos. Y vemos la fantasía de ver, filmar películas en estos lugares allá en Orlando. Toda una aventura que ustedes van a tener la oportunidad de vivir, de disfrutar y de compartir con su familia. Y que nosotros, bueno, por si usted no tiene la oportunidad de ir, con mucho gusto aquí en su programa Teleclub de Viajes, le estamos presentando aspectos de Orlando en la Florida, en Estados Unidos. Orlando, una ciudad realmente impactante, en donde originalmente su fuente de vida principal eran los cítricos. Poco a poco y a través del tiempo y con la participación e instauración de los parques de diversión y los parques temáticos, bueno, pues fue tomando una fuerza inesperada, logrando ser uno de los destinos turísticos en el mundo, con mayor cantidad de visitantes al año. Cerca de 40 millones quienes van ávidos por participar. Afortunadamente cuenta con un clima muy estable durante casi todo el año y pues atracciones como estas allá en los parques acuáticos son el deleite para grandes y niños. Y luego cuando se mete uno en cualquiera también de los parques temáticos a participar en lo que son los juegos de diversión, de entretenimiento y además fíjense ustedes que para la familia siempre es interesante obtener mayores conocimientos que se logran de manera directa y esa participación, conocer más las especies acuáticas, ver este tipo de espectáculos. Con unas buenas vacaciones, merecidas vacaciones, darse un chapuzón en estos juegos espectaculares, ver a los animales más de cerca en su hábitat natural, recordar países históricos, estar sumido un poquito en esa fantasía del tiempo y del espacio que han logrado conformar allá en Orlando, estableciéndolo como decía, como pues uno de los sitios de mayor turismo del mundo. Turismo que llega de todas partes también y en el que hay diversión, entretenimiento, pues yo podría decir que casi las 24 horas del día, sin ser tan exagerado, pero hay para la mañana, para la tarde, para la noche, descansar y volver reiteradamente a disfrutar, si es en la temporada de verano, pues del calorcito sabroso y si es en la temporada de invierno, bueno, un poquito de fresco, pero no nada del otro mundo que no le permita a usted estar presente para disfrutar de estos espectáculos. Vean, impresionante este sitio con una vegetación tan exuberante y un acercamiento más definitivamente a la naturaleza. Y bueno, para las señoras también compras, para quienes gustan de tomar fotografías, hay lugares realmente muy interesantes de ellos, pero para los niños es un lugar de verdad de excepción. Nosotros desde luego aquí en su programa Tele Club de Viajes siempre atentos a presentarles los destinos turísticos más importantes de México, por supuesto en primerísimo lugar y de otros países del mundo. Continuamos después de estos mensajes. Jalisco te invita a recorrer la Ruta del Tequila, que contempla el orgullo ancestral de Amatitán, el legado histórico del Arenal, el sabor indescriptible de tequila y las calles llenas de tradición de Magdalena. Campos llenos de agave, parajes incomparables, la Ruta del Tequila tiene sabor a historia. Visite Jalisco, porque Jalisco es México. Plaza de Toros Nuevo Progreso presenta tres auténticas promesas del toreo, el colombiano Ricardo Rivera y los tapatíos, Pepe Murillo y Oliver Godoy, lidiando seis de Rancho Seco, domingo 27 de octubre, 4.30 de la tarde, la juventud al toro. Amigos, ¿qué les pareció, verdad? Qué gran diversión para chicos y grandes. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Hable usted a su agencia de viajes para que pueda concertar una visita a Orlando. Mucho les agradezco su atención. Soy su amigo Nadine Malimodad, que hoy, como siempre, les digo y les deseo la mejor de las suertes. Hasta la próxima, si Dios quiere. Teleclub de viaje, con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Emprende el viaje directo y sin escala, desde la comodidad de su hogar, con su amigo Nadine Malimodad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!